¡Hola mis pequeños! Esta semana conoceremos la letra B, mejor conocida como B labial. Así que presta mucha atención a nuestra lección. ¿Están listos? ¡Comencemos! Practiquemos la combinación con las vocales. Bo, bi, ba, be, bu. ¿Sintieron cómo se juntaron sus labios al momento de pronunciarlas? Por eso se le conoce como B labial. ¡Excelente! ¿Conocen palabras con B? Sí, esas como botas. Benito compró unas botas. Bo, la. Alberto tira la bola. Ba, na, no. Mi amigo come banano. Bu, ro. María tiene un burro. ¡Perfecto! Ahora tienes la tarea de buscar ahí en tu casa objetos que comiencen con la sílaba que estamos aprendiendo y compártela con tus amigos todo lo que estás aprendiendo aquí en Canal 9, donde está lo bueno. ¡Bieno! 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 ¡Bieno!